Hola SpeakCubers, el día de hoy vamos a realizar la revisión de estos dos nuevos cubos que nos han llegado el MS3 versión 1 ambos en la versión Enhanced y la versión clásica y entramos ya Hola SpeakCubers, nos vemos después de tiempo pero es para realizar la revisión de estos cubos que son el MS3 versión 1 ambas versiones, la Enhanced y la No Enhanced y vamos a empezar por abrirlos obviamente vienen menos sellados de los que estamos acostumbrados así que bacán listo, ya los tenemos y bueno a simple vista creo que no se puede ver ninguna diferencia pero por si lo compran aquí creo que en el código de barra si se ve la diferencia, para que se aseguren pero ya cuando los abrimos también vamos a darnos cuenta la tarjetita no creo que sea un cambio ni nada, la vamos a dejar en la caja de acá si no tiene que fijarse en el logo este logo que es fucsia o fuchsia como le quieran decir es la versión Enhanced que de ahí les explico cuál es la diferencia y la verde es la versión normal, ya, de ahí como ven el resto los cubos, la misma tarjeta traen todo igualito que los de Gal, así que vamos a pasar primero a los implementos de cada uno estos cubos traen bastantes cosas la verdad y están muy bien para su precio a ver, abrimos una caja vamos a poner los cubos aquí y en la caja tenemos típico panfleto, no sé si tengo algo nuevo bueno, tiene, parece que todo el método y todo el Friedrich también está completo acá el SIF, como lo habéis visto está muy bien eso significa que este cubo no es para principiantes sino también puede ser usado para gente avanzada tenemos este panfleto que sí es el que nos importa un poco más porque nos explica cómo usar las características de los cubos nuevos están tanto en inglés y en chino bueno, yo voy a hacer este lado más tarde tenemos dos lobitos, por si ya saben lo que pasa con los lobos tenemos resortes gigantes no sé qué supongo que tal vez sea otra tensión no, deben ser otras tensiones porque si no no nos darían dos juegos muy interesante y tenemos un juego extra de cada cosa a ver parece que este es el sistema de ajuste dual extra un core extra y las palanquitas también extra o tal vez sean otro otras tensiones ahí lo vamos a revisar todo más tarde y bueno, eso es todo por estos implementos ah, este, creo que también viene con una bolsita y una base y bueno, vamos a revisar este también si trae algo distinto, aunque no creo este es el Enhanced lo único distinto que también podría traerse una palanca a ver tiene el trompleto resortes y el extra los lobos y no, nada más traen exactamente lo mismo en cuanto a accesorios lo damos todo tiene bien recubierto así como el RS eso me gusta también más seguro al momento de transportarlo y lo que les decía viene con su base de MS Cube en color verde bonito y una bolsita con logo dorado y fono negro también bastante legal aunque sigue siendo una bolsita que no es de tela es de fecro está acá y ahora sí vamos a pasar a lo que más queremos ver que son los cubos vamos a empezar con el normal ¿sabes por qué las bolsas plásticas? ahí está aquí ya lo tenemos está un poquito suave está lento viene lubricado de fábrica no sé si pueden verlo ahí que brillan un poco las piezas está lubricado y no está desparramado como otros cubos que hemos visto sino que viene bien distribuido el lubricante que le han echado hay que ir parciendo un poco mire parece un gun tiene todas las mismas formas hasta el logo tiene el borde hundido el centro, perdón pero estas piezas son de plástico regular tienen más agarre que es lo que me gusta correndo tiene envase primaria también es tan interesante tal vez por eso se siente tan suave también está un poco suelto lo tengo que decir y bueno a primera vista los colores creo que son bastante parecidas a los de YJ o Mojo que están sacando son colores ni muy oscuros ni muy brillantes están ahí en el medio y bueno vamos a pasar también ahora corte de esquinas bueno se supone que este cubo no si saben la historia fue creado por alguien que trabajaba para ganas así que tenemos que esperar características parecidas al menos y el corte de esquinas si es muy es idéntico no lo siento hago así y corto vamos a ver hasta dónde llega esto ya es pasando línea con línea sobrado no qué es esto aquí me están contando ah ya al fin también llega hasta acá pasado línea con línea y normal baja y muy muy suave así que son puntos para este cubo corte directo ya de frente 47 grados si puede pero le cuesta un poco pues se está soltando se está soltando ahí está le corta todo chicos tiene su límite es dos líneas y pasado línea con línea así que corte de esquinas no tengo nada que decir este cubo muy muy bueno y ahora vamos a ver el sistema que lo diferencia de los otros cubos de gama alta vamos a sacar la tapita y vemos que tiene esto de acá esta parte traslucida que lo que hace es que tiene unos numeritos del 1 al 5 y con eso van a modificar la tensión que es la distancia desde el tornillo bueno que en realidad es un tubito nomás hacia el eje lo que genera mejor corte de esquinas ¿no? ahí está lo tengo más apretado entonces no pasa de 45 pero ya lo suelto supongo pongo mi dedo nomás aquí en esta saliente empujo y ha sobrado más suave también se pasa y lo regreso si quiero simplemente lo hundo y voy dando vuelta tiene ahí 5 son cambios bastante mínimos y cuando se pasan esto se levanta y así es como cambian la tensión ahora creo que para cambiar este el el resorte tenemos acá el panfleto a ver que nos dice ya vimos el tension tuning que es las tensiones y ahora vamos a ver cómo funciona el core tuning hay que presionar la parte central que muestran las flechas parece que hay que cambiarlo más bien debe ser por eso que tiene parte sexta bueno chicos no sé si arriesgarme cambiarlo vamos a hacer uno nomás acá tenemos los azules y como les mostré primero hay que sacar esto vamos a moverlo para el sentido de las aguas del reloj al revés o sea antehorario y ahí sale con todo ah y acá vemos que es lo que se mueve es esto de que bueno acá aquí un buquito ahí por ahí no sé si ven sale como una cerradura así sale como llave y este simplemente con estos repuestos de color azul lo que hacemos es cambiar este podemos cambiar tanto el resorte como el sistema para tener uno creo que más ajustado y así es como funcionaría este sistema de ajuste dual el corno tiene que cambiarlo obviamente es igual pero por si se la rompe supongo que te dan uno extra bueno chicos ahora vamos a pasar a la versión enhanced aquí tenemos este es el el logo morado chicos no se confundan muchas plásticas por aquí acá está y abrimos por favor los cubos de leyes son idénticos mismos colores mismo diseño también no creo que tenga cambiado algo la variante ahorita se les voy a mostrar es el set de imanes extra que trae este cubo y ustedes se apuntarán donde está en el core en las esquinas donde pues está aquí en los centros voy a remover una pieza y pueden ver miren en la arista un imán chiquitito y en el otro lado también y acá podemos ver el imán clásico para que vean la diferencia ¿no? estos imanes lo que usan es así como van tienen un sistema donde todos los imanes se conectan y se alponen estos imanes más bien hacen una red cúbica ¿no? para mayor estabilidad bastante similar diría yo a la del Valk Elite ¿no? aquí casi hago algo imposible y bueno esa es la mayor diferencia la única por cierto el core es como ven idéntico corte de esquinas normal pasa a 45 reverso como si nada simplemente se siente un poco más controlable al fiar pero claro eso en los niveles más altos siempre va a ayudar bastante y ahora vamos a hacer una pequeña competición con los dos jugos a ver con cuál me va mejor y para poder recomendarles a cada uno de que más les convenga al final y vamos a eso y vamos a hacer un poco más un poco más un poco más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pueden ver que he tenido tiempos bastante similares con ambos, pero creo que le iré un poco más a este. Porque se sentía más establemente girar y la última capa, que es mi mayor problema, podía hacerla con más fluidez como han visto en los videos. Además, con este sí me salió el sub-10 en el último solve. Este me trabé en la última capa y no salió el sub-10. Así que por ese simple hecho le voy a esto. Más que nada también es porque tiene obviamente más imanes y el giro es más estable. Pero si tu giro de por sí ya es estable y no quieres estar probando tampoco muchas tensiones ni nada, este cubo también puede ser perfecto para ti sin ningún problema. Pero si ya le quieres ir al ámbito más profesional y más meticuloso en tus solves, este debe ser tu mejor opción. Y bueno, espero que hubiera sido todo por la revisión del día de hoy del MS-3 versión 1 Enhanced. Estos cubos para ser los primeros de esta nueva compañía son bastante buenos. En especial a mí me gustaba más el Enhanced, dije ¿por qué? Y bueno, básicamente para ser el primer cubo de una nueva compañía yo lo noto bastante bien. Vamos a ver qué preparan para el futuro. Son cubos bastante ligeros y muy buenos para la velocidad. Y eso es todo. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.